Dentro de la apuesta del Colegio de Lourdes por la enseñanza en idiomas y la apertura hacia la formación en un ámbito transnacional, el centro se adhirió recientemente al programa Erasmus Plus, que trata de fomentar el conocimiento de la cultura y las tradiciones de los países europeos. Por ello, durante esta semana cultural en el centro, los alumnos y profesores de secundaria han convertido sus clases en rincones de Holanda, Grecia, Portugal y España. El colegio, en concreto secundaria, se ha embarcado en un proyecto que se llama Erasmus Plus y hemos querido reflejar en lo cotidiano, en la vida docente, pues cuatro países de la comunidad europea y dentro de cada uno de ellos, pues talleres, teatro, música, en fin, al libre albedrío de los tutores. Gastronomía, costumbre y tradiciones, danza y teatro. Cada región de Europa encierra una vasta cultura y un patrimonio muy rico que desde el centro han querido acercar a los estudiantes durante unos días. En Grecia hemos hecho un teatro con los dioses del Olimpo, baile griego, sirtaki. En España hemos preparado comida española. En Portugal han hecho también una serie de comidas y van a pintar unos mosaicos típicos portugueses. Además de aprender, los alumnos de la ESO han ejercido de maestro con los estudiantes de primaria que han ido visitando esta muestra y preguntando por los diferentes aspectos que han trabajado sus compañeros mayores. Son los mismos alumnos de secundaria los que enseñan a sus compañeros de primaria qué es lo más importante ahora mismo de cada país representado de la comunidad europea.